En este 8M Día Internacional de las Mujeres marchamos a modo de protesta por la violencia machista que a pesar de las conquistas sigue interfiriendo en nuestros derechos. Te contamos la historia de 8 mujeres de nuestra historia argentina y feminista. María Luisa Bember fue la primera mujer directora de cine profesional en la Argentina. Las mujeres en sus películas lograron poner en tensión los mandatos y los valores de la femineidad basados en el deseo y la sexualidad. Además, fue una de las fundadoras de la Unión Feminista Argentina con otras mujeres del campo artístico, literario y cultural que rechazaban los modelos patriarcales. Loana Berkins fue la primera travesti en convertirse en asesora legislativa. Fue también candidata a diputada y cofundó el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. Fue la impulsora de la ley que se aprobó en 2009 de respeto por la identidad adoptada por travestis y transexuales. Carla Rodríguez se convirtió en la primera mujer trans que se presentó a sus 20 años en un puesto en la mina y lo consiguió. Se presentó en una convocatoria para trabajos en la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. En ese momento, Carla llevaba en su DNI su nombre masculino. Se ató su pelo largo y negro con un rodete, se puso las bombachas de campo y se sumó a la fila de aspirantes de todos varones. Sara Rieti fue la primera química nuclear en Argentina. Sara vivió defendiendo la democratización del conocimiento y para ella siempre fue una bandera intentar que en la ciencia opinen, tomen decisiones y hagan acciones tanto varones como mujeres. Sara luchó por la ciencia, el servicio de la sociedad, nunca fue ajena a los debates de género dentro de la comunidad científica y siempre le impulsaban las preguntas de ¿para qué la ciencia y para quién? Macarena Sánchez se transformó en la cara y la voz de la exigencia de la profesionalización del fútbol femenino acá en la Argentina a nivel mundial. Así, creó una cuenta para difundir todas las problemáticas que sufrían las jugadoras de fútbol. Su nombre fue un eco en las redes sociales y medios internacionales porque esta jugadora santafesina intimó a la AFA con un reclamo que marca un antes y un después en la historia del fútbol femenino. Esther Díaz es filósofa y escritora, tiene 82 años y lleva más de 40 años en la actividad dentro del feminismo, además de ser académica en la UBA. Es pionera en estudios sobre discursos y prácticas sexuales contemporáneas y comparte sus conceptos con la militancia joven. Tandra Toribio se convirtió en la primera médica huichí de una universidad pública en la Argentina. En Formosa, el pueblo huichí tiene 120 comunidades y lidian con la falta de acceso al agua, la falta de acceso a la salud y sobre todo la violencia hacia las mujeres. Angelita coordina el proyecto Medias Perdidas, una iniciativa a través de la cual recolecta medias usadas para hacer muñecos y juguetes. El proyecto lleva más de seis años, ya se han hecho más de mil muñecos y hay cientos de mujeres trabajando en este hermoso proyecto. Y es un espacio donde, indudablemente, las mujeres que atraviesan desafíos personales importantes de su vida tienen un espacio de distracción y contención.